Abel Pintos El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Abel, permitinos entender como se da ese fenómeno de que el público venga a pagar una entrada Pero a la vez que resulte el artista convocante en un espectáculo folclórico Porque por ejemplo, digo, la mosca puede ser convocante en un recital Donde hay un evento para el cual ellos lo contratan Pero si hacen un teatro a lo mejor no venden entradas ¿Cómo se explica ese fenómeno? No, no tiene mucha explicación No, no, no hay explicación Yo también he hecho, antes de hacer las giras desde la llave a esta parte Que son las giras donde empezamos a agotar las entradas Y donde el público empezó a acercarse más a los conciertos Y yo empecé a ser un artista más masivo y convocante También hice cientos y cientos de giras Donde tocábamos y mis canciones sonaban en la radio Y sin embargo los tickets no se cortaban Entonces, no tiene mucha explicación eso en realidad Y no marca, digamos, que un artista venda muchos discos No marca que vaya a convocar mucho Que un artista convoque mucho no marca que venda muchos discos Con muchas bandas pasa al revés Pasa de que lleva muchísima cantidad de gente a los conciertos Y sin embargo los discos no se venden Y viceversa, ¿no? Hay bandas que venden muchos discos y por ahí no convocan tanto en vivo La verdad es que no tengo idea de qué se trata Sueño Dorado, tu disco, tu reciente disco ¿Se trata de reeditarte? Más o menos En realidad se trata de reinventarme una vez más Y de querer darle a canciones que ya contaron sus historias La oportunidad de poder contar nuevas historias O por lo menos la misma historia pero es de otro lugar Porque para mí cantar La Llave no es lo mismo hoy que hace 7 años atrás cuando la compuse Las canciones cambian como cambiamos nosotros mismos con el paso del tiempo Los sentidos cambian La gente, probablemente, el público Reciba las canciones de una forma muy distinta de hace 10 años atrás a esta parte Cuando hace 10 años atrás una chica escuchaba La Llave Probablemente pudiera unirla a algún pariente que ya no está o cosas así Y hoy ya están más grandes y por ahí la puedan unir a un amor Entonces como nosotros vamos cambiando las canciones y sus interpretaciones y sus sentidos también lo hacen Por eso les dimos nueva versión Para hacer un festejo en definitiva de los 15 años que pasaron De la primera vez que edité un disco y hasta esta parte Y para hacer un breve resumen de lo que fue mi carrera hasta el día de hoy Para todo el público que se sumó con mi disco anterior Que fue el más popular, Revolución Y que Dios quiera nos acompañen de aquí en adelante El año que viene ya va a salir un disco nuevo Con canciones nuevas de estudio Y entonces antes de eso queríamos hacer un breve resumen De qué fue de la carrera y de la vida de Estertitas que acaban de conocer A mí me hace feliz que nos podamos conmover con la música Si esa música tiene que ver con la música que yo reproduzco Y que yo puedo crear a través de mis canciones Entonces la felicidad es mayor aún Hay algo para destacar que es tu poesía, Abel ¿Cómo se hace para hacer poesía sin caer en lugares comunes O en frases hechas o a lo mejor en frases que vos ya utilizaste en otras canciones? Bueno, esto es una cuestión de búsqueda Uno tiene que encontrar la manera de poder decir muchas veces cosas repetidas Pero de formas distintas Pero no cosas repetidas porque a uno se le acaba el discurso Sino porque en realidad la vida es mucho más simple de lo que nosotros la planteamos Y las cosas importantes de la vida y los pilares de la vida son unos pocos No son tanta cantidad de cosas Entonces cuando un artista o cuando todos y cada uno nosotros vamos a la raíz de las cosas Nos encontramos hablando siempre de lo mismo Entonces desde la música cuando te encontrás hablando de esas cosas esenciales Tenés que encontrar la manera de poder abordarlas siempre desde un lugar distinto También a eso ayudan las experiencias Porque cada experiencia de vida te hace vivir las cosas de una forma distinta Puedes tener 20 parejas a lo largo de tu vida Y con cada pareja va a ser vivido el amor Y el tema está en darle a todos esos amores y desamores Por ejemplo, metáforas distintas o formas distintas de explicarlos Para eso hacen falta palabras Y para tener palabras hay que leer mucho No queda mucha opción Tenés que tener un vocabulario bien amplio Porque también depende del carácter que le quieras dar a una canción Si vos querés hacer una canción de contar un amor con tono de barrio Probablemente haya todo un montón de terminologías que no sean las más aptas Y sí por ahí otro lunfardo de barrio que también tenés que conocerlo Por eso uno tiene que estar abierto a toda la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!